Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Aurelio Esparza. Voy a iniciar a compartirles, este es el primer video que hago de toda mi vida y también aquí con ustedes, para explicarles sobre este equipo, este instrumento musical llamado Octapad, de la marca Roland. SPD20 es el modelo. Es un generador de sonidos de percusión y batería, más otras cosillas que trae ahí. Este equipo me ha preguntado mucho a la raza que si puedo explicarles y les puedo ayudar a maniobrarlo. Con todo gusto les voy a compartir lo que yo sé, lo que yo aprendí de él. Y este equipo yo lo usé nada más con Bronco una parte al final en el 96 y el 97 cuando me salí del grupo, en aquella primera etapa, después lo utilicé con Mandingo también del 2003 al 2006. No, del 1997 al 2003, abusados. Y luego del 2003 que entré con el Gigante de nuevo, con Bronco el Gigante de América, de ahí hasta el 2005 que me salí de nuevo de Bronco. También lo usé, siempre lo usé solamente como generador de sonidos, nunca lo usé para aprovechar los pads que tiene aquí. Como pueden ver tiene ocho tambores electrónicos, ocho pastillas. Ok, tienen diferentes nombres los tambores, pastillas, triggers, etc. Entonces yo nunca lo usé para golpearlo aquí, sino que yo lo usaba sacándole los sonidos que trae por medio de MIDI y los metía a otro aparato, un interfase, interface, que es el que recibe los sonidos y de ahí puedes distribuirlos para manejarlos. Es un capítulo que más adelante les explicaré sobre eso, ok, para sacar los sonidos de aquí y aprovecharlos en otro equipo. ¿Por qué? Porque para mí siempre ha sido un poquito difícil, complicado, debido a que en las canciones que usaba, usaba, metía muchos instrumentos al mismo tiempo, usaba hasta cuatro tumbas, cuatro sonidos de tumbas. Usaba dos encerros, dos huiros, unos aplausos, un pandero, una clave, etc. en las cumbias. O sea, estamos hablando de más de diez instrumentos que tenía que pegarles entre adornos y golpes en secuencia. Entonces, se me dificultaba a mí estar usando este para estarle pegando porque tenía que estar bien clavado aquí. Y eso es lo que a mí me incomodaba, por eso no lo usaba para tocar en este. Y ya con los tambores individuales, yo ponía diez tambores solamente para las cumbias, ya sabía dónde estaban los huiros, las tumbas, etc, etc. Ya me los aprendí de memoria de tanta ensayadera, ya con los ojos cerrados le estaba dando. Después, cambiaba el programa y era otros sonidos, etc, etc, que también será otro capítulo que más adelante les voy a explicar. Ahorita más que nada las especificaciones. Ya les dije la marca, el modelo de este equipo, que tiene creo que 700 sonidos integrados, 700 instrumentos, ok, diferentes, integrados. Y es muy importante que sepan también que este equipo trae una batería interna, una pequeñita batería de moneda, así le llaman. Y esa batería es únicamente para guardar la memoria de los programas que hayas editado. Ya cuando vean la parte donde vamos a mostrarles cómo editar, ya queda todo guardado. Ya editaste tus programas, ya queda todo guardado en esa batería. La batería nada más para darle señal a la memoria del equipo, para que mantenga y retenga esas ediciones. No es para otra cosa. Muchos pensaban que era para que prendiera, etc, no tiene nada que ver. Como detalle interesante, este equipo trae un regulador de voltaje, un eliminador, que es el alimentador de la corriente. Que ahorita les voy a mostrar una foto más cerquita, que va conectado aquí. Es muy importante, esta bronca la tenía yo la primera vez que la usé, allá en los noventas, como les digo. Porque dice, y es muy curioso, dice entrada 120 volts, salida 12 volts. Normalmente así son todos, muchos, la mayoría. Pero, este dice salida 12 volts de AC, de corriente alterna. Y todos por lo general es de corriente directa, de DC. Este, abusado, porque ahí está el detalle. La salida tiene que ser AC. Entonces mucha raza no sabe. Compran un eliminador, se les friega este, compran otro. Y no se fijan que la corriente efectivamente es 12 volts de salida. Pero no se fijan que viene normalmente como DC. Y ese les puede dañar el equipo. O no prende, porque es muy bajo voltaje. Diferente voltaje, perdón. Entonces no prende. Otras veces le meten un eliminador y no se fijan tampoco del amperaje. Aquí ahorita voy a mandar la foto, te voy a compartir la foto. El amperaje dice aquí, 500 miliamperes. Entonces, vuelven a comprar el eliminador y a veces no se fijan que tiene que ser del amperaje exacto. Si está más abajo el amperaje, no va a prender, va a estar prendiendo y apagando. Y si es muy alto, también va a estar fallando. Estos eliminadores es muy difícil de conseguir. Pero si hay, si hay. Inclusive en las tiendas virtuales los venden. Usados o nuevos. En muchas partes. Y con suerte los puedes conseguir a lo mejor en las tiendas electrónicas. Nomás asegúrense que traiga estas capacidades. Como pueden ver, este está reparado. Normalmente es más fácil repararlos. Aunque a veces les ponen accesorios que no son originales. Y es donde empieza la falladera. Este está reparado también. Pero está funcionando bien. Bueno, entonces les digo, aquí va la corriente. Aquí está el encendido. Este pedal, este botón, este conector que está aquí. Es una entrada para un pedal. Que hace la función de cambiar los programas. Cuando estás tocando, le estás pegando, le estás dando los pedales y cambias el programa que hayas hecho. Para izquierda o para la derecha. Ok. Nada más es para eso. Para cambiar los programas. Tienes un programa A, B, C, D, E, F, G. O uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, tiene dos pedales abajo. También le voy a poner la foto aquí. Le das al izquierdo. Es para que vaya para atrás. El derecho es para que vaya para adelante. Entonces, si estás en el uno. Le picas al derecho. Y va a empezar dos. Es decir, derecho. Tres, cuatro, cinco. Si le picas al izquierdo. Estás en el uno. Va a irse para el noventa y nueve. Trae noventa y nueve maneras. Trae para noventa y nueve programas que puedes editar. Digamos que este es un programa. Una tumba. ¿Verdad? Tumba dos. Tumba tercera. Sencero. Huiru, etc. Es un programa. Lo destruye. Ok. Quiero irme al programa dos. Le picamos aquí. O le picamos el pedal dos. Y se va al programa dos. Y ahí vas a tener pandero. Una clave. Etcétera, etc. Y así te vas todo el programa que tú quieras. Porque son pocos tambores. Nada más. Ocho tambores. Y ahorita les platico cómo usar una mezcla de sonidos. En el próximo capítulo. Ok. Y vamos con los conectores. Este es para el MIDI. Aquí ya conexión es para que traigas sonidos que quieras integrar a este equipo de otro teclado. O de otro sintetizador. O de otro equipo similar a este o más moderno. Por medio del MIDI se hacen los intercambios de sonidos. Ya sea para que traigas o para que saquen los sonidos de aquí. Tenemos aquí cuatro entradas de plug. Igual que esta. Son cuatro entradas de plug. Son para meter tomes independientes. Pads eléctricos. Aquí los conectas. Y automáticamente ya traen de fábrica unos sonidos programados. Que tú los puedes regular o los puedes cambiar. Desde acá del programa. Desde los controles. Que también será en el otro capítulo. Pero aquí tenemos ya para conectar cuatro tambores. Normalmente mucha raza me preguntaba que qué onda con este. Que dice HH control. Trigger 4. Este normalmente se usa para contratiempos. Cuando quieren usar la batería. El contratiempos de la batería de metal. Entonces es un pedal especial. Tienen que comprar un aparato especial. Un pedal especial que trae la función para contratiempos. Y que funcione. Que sea compatible con esta marca y este modelo. Lo venden aparte. Pero si no lo usas. Si no estás usando el contratiempos. Ponlo como trigger. Para que sea simplemente un tambor. Y te digo. Tienes cuatro tambores. Si tienes ocho acá. Y cuatro. Ya son doce tambores que estuvieras. Que estarías tocando. Al mismo tiempo. Las salidas de audio. L, R. Ya sabemos. Cuando solamente vas a querer que todo salga por un solo canal. Que nomás tienes un canal de la consola. Te conectas a L. Al canal de la consola. Y ahí todito va a salir. Todo junto. Todo junto. Y luego les platico como programar acá. Si quieren tener los dos canales separados. Si dicen. Oye. Quiero que en la izquierda salgan las tumbas. Y en el derecho los encerros. Ok. O las claves en la izquierda. Y en la derecha los panderos. Etcétera. Ya les explicaré acá como regularlos. Para que salgan uno para cada canal. Por aquí tenemos los audífonos. Que son para. Ya saben. Estar probando. Ajustando. Sin estar afectando al audio enfrente. Esos que llegan tarde. Y quieren programarlo. Con los audífonos. El volumen. Este botón. Casi todo mundo. Bueno. La mayoría de la raza lo vive perdiendo. Como que es una parte de los defectos que trae este equipo. El botón siempre se pierde. Hay que ponerle. Si todavía lo tienen. Si todavía lo conservan. Pónganle un plastiquito. Un papel o algo. Para que se apriete bien chido. O un pedacito de pintura. De. De. Niña. O algo. El periodo. Para que aguante. Bien poquitito. Para que se quede más tiempo. Porque se zafa luego. Y déjenlo siempre tres cuartos. Nunca lo pongan en total. Déjenlo tres cuartos. Es mi recomendación. Entonces. Por lo pronto. Ya sabemos que este es el Octapad Roland SP de 20. Ok. Ahorita en el próximo video. Ya les voy a empezar a explicar. Cómo encenderlo. Cómo es lo de los programas. Cómo editar sonidos. Y cómo lo usaba yo. Etcétera. Etcétera. Y ahí nos vamos. Saludos a todos. Gracias. Que la pasen súper chido. Conmigo. Abre el parque.